El resto del año, ¿qué espera con Packaging Graphics en ese aspecto? Bueno, realmente para nosotros la buena noticia desde el punto de vista de Packaging Graphics es que la industria del empaque sigue creciendo, seguirá creciendo, está relacionada a los puntos de consumo, consumo masivo y por esta razón también al crecimiento demográfico. Entonces es una industria que sigue el desarrollo, que tiene buen pronóstico en los próximos años, nosotros mostramos hasta el 2016, entonces es muy halagador y para nosotros nos da tranquilidad estar en la industria del empaque. El crecimiento que está dado por la demografía, o sea que crece la población, crece porque el marketing y las campañas publicitarias hoy día van más rápido, entonces se genera mucha estacionalidad de productos y de campañas de acuerdo a los eventos que haya en un año. Entonces antes un empaque duraba todo un año, no se cambiaba, hoy en día se cambia por el día del padre, por el día de la madre, por las vacaciones, por la navidad, exacto. Aparte de eso, antes salía un champú para toda la familia, ahora es el champú para el papá, la mamá, para el perro, para todos tienen un champú particular, es cementado. Entonces todas esas inventaciones hacen que se utilicen más empaques y cada uno con su propia información, que es donde nosotros trabajamos. ¿Qué está presentando la compañía en Antigráfica? ¿Qué está trañando? ¿Cuál es el producto? ¿La novedad? Bueno, lo cual es una compañía de innovación. Nosotros estamos trayendo dos nuevas planchas de fotopolímero para imprimir de una manera digamos más simple pero con mejor calidad. Son productos con últimas desarrollos tecnologías en la construcción del fotopolímero en sí, que lo que le permite es lograr colores más vivos y al mismo tiempo te vienen las altas luces en las zonas claras que se prima mucho más vivo. Todo en un solo fotopolímero. ¿Ustedes están presentando diferentes versiones o referencias de las nuevas airees de alto desconecto? Correcto, ese es el fotopolímero que te hablaba. Tenemos dos versiones, una para procesamiento químico y otra para procesamiento en seco. Un fotopolímero es un caucho, básicamente es como un sello de caucho, no como es un sello de caucho de altísima tecnología que se monta en un cilindro para impresión rotativa. Este sello de caucho es hecho con fotopolímeros porque se polimeriza ese caucho con la luz. Entonces, yo polimerizo el caucho con la luz, le creo la imagen, pero tengo que quitar el caucho que no quedó polimerizado, removerlo para que me quede el alto y el bajo en relieve. Esa forma de remover ese caucho es con solventes, con un químico de solvente que es perclorobutanol, que es básicamente muy parecido a lo que utilizan en las lavanderías. Y la otra forma es hacerlo por una forma seca, que es aplicándole calor al fotopolímero, esto derrite su superficie y quito las partes que no tienen imagen. Esos son los dos caminos para elaborarlos. Lo que estamos lanzando son dos fotopolímeros de alto desempeño para estos dos tipos de procesos que son los que usa la industria. Siempre hemos buscado varias cosas, como lo primero es tener productos que sean sustentables en el tiempo, productos que traigan la mejor calidad posible y que den el mayor beneficio económico a nuestros clientes. Entonces, basado en eso, no lo hemos diseñado diferentes portafolios, tenemos la línea analógica y la línea digital. La línea analógica, te imaginarás que hoy en día todo es digital, pues está decreciendo, la línea digital está en permanente crecimiento. En la línea digital tenemos dos caminos, uno que es por solvente y otro que es el lavado seco. Nosotros hemos tratado y hemos siempre buscado ser lo más amigables con el medio ambiente. Entonces, por el lado de solvente hemos diseñado solventes que no es perclorobutanol, sino con otros componentes, mucho más amigables al medio ambiente e inclusive para la salud de las personas. Y por el lado térmico lo que tratamos de evitar es pregante el uso de los solventes, entonces tenemos esa otra línea térmica. Y ahí pues tenemos diferentes productos con diferentes referencias donde involucramos otras tecnologías para lograr mayor precisión y calidad gráfica de estos productos. Es la primera vez que ustedes participan en Antigráfica porque es una feria un poco basada en offset y están implementando flexografía o queriendo mostrar tecnologías de flexografía. ¿Cómo les ha ido en esta feria? ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles son las perspectivas para una próxima edición de Antigráfica? Pues yo pensaría que nos ha ido muy bien. Obviamente estamos sembrando una semilla, siempre que uno siembra pues viene la, espera la época de cosecha. En este momento es una inversión, yo creo que nos ha ido bien, la prueba de ello fue el foro, la asistencia al foro. Yo creo que los resultados los veremos, de pronto no sabemos exactamente cuándo, pero de pronto los vamos a ver en la próxima edición de esta propia feria. Yo estoy seguro que no solamente estamos haciendo una inversión en nosotros mismos, digamos, como industria flexográfica, sino en el país.